El Amor que Vale Bienvenidos a El Amor que Vale. Estamos estudiando en Primera de Juan la comunión más dulce sobre esta tierra. Y esta comunión es el cuerpo de Cristo y los creyentes en Cristo. Mas usted debe estar en Cristo para tener esta comunión. Quiero hablarle acerca de las marcas de nacimiento de un creyente. Si somos nacidos de nuevo, y si hemos nacido de nuevo, tenemos ciertos rasgos como nacidos de nuevo. A los que llamo marcas de nacimiento. Le gustaría confirmar, si usted tiene una razón bíblica para hacerse llamar un creyente nacido de nuevo, acompáñenos. Por favor, busque Primera de Juan capítulo 2, versículo 4. Cuando lo encuentre, permítame decirle esto. Cuando usted nace de lo alto, usted va rumbo al cielo. Y cuando usted nace de lo alto y va rumbo al cielo, Dios pone algunas marcas indelebles sobre usted. Estos son los rasgos del nacido de nuevo. Son las marcas de nacimiento del creyente. Y Dios quiera que le diga que si usted no tiene estas marcas de nacimiento, si usted no descubre estos rasgos, entonces usted necesita preguntarse si en verdad ha nacido de lo alto. Y si realmente va rumbo al cielo. Porque verá, una cosa es hablar de religión y es otra cosa tenerla. ¿No es cierto? Es más, leamos en el segundo capítulo y observe, por favor, el versículo 4. Vea cómo empieza. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Oh Juan, en verdad no eres tan discreto aquí. Creo que eres un poco directo. ¿No es así Juan? Y él dice, así es. Si dices que lo conoces y no guardas sus mandamientos, eres simplemente un mentiroso. Ahora, en el versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y en el versículo 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Observe cómo inicia cada uno de estos versículos. El que dice, el que dice, el que dice. Una cosa es hablar por hablar y otra cosa son los hechos. ¿No es cierto? El que dice, verá, muchos de nosotros hablamos religión, mas lo que decimos no es necesariamente la realidad. Escuché de un psiquiatra que estaba en su oficina y la enfermera. La enfermera vino y le dijo, doctor, hay un hombre en la oficina que quiere verlo. Él asegura ser invisible. Y el psiquiatra le respondió a la enfermera, verá, dígale que no lo podemos ver. No todo lo que la gente dice es cierto, mas aun cuando se trata de la salvación. Pero, ¿cuáles son algunas características del nacido de nuevo? Cada una de estas frases, el que dice, nos presenta un rasgo, el nacido de nuevo. Una marca de nacimiento del nacido de nuevo. Quiero que veamos estos rasgos y sepamos primero lo que es un creyente verdadero. Número uno, un creyente genuino, está escuchando, un creyente verdadero se somete al señorío de Jesucristo. Un creyente legítimo se somete al señorío de Jesucristo. Versículos tres y cuatro. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ahora bien, nadie puede ser salvo sin haber recibido a Cristo como señor. La Biblia dice, cree en el señor Jesucristo y serás salvo. La Biblia también enseña que si confesares con tu boca que Jesús es el señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que usted no recibe a Cristo como salvador y hasta después lo hace señor, lo recibe como salvador y señor al mismo tiempo. Si usted dice que Cristo es su señor y usted no guarda su palabra, es una contradicción. Jesucristo mismo dijo, ¿por qué me llamáis señor, señor y no hacéis lo que yo digo? Señor significa amo y él tiene todo el derecho de dar sus mandamientos. Permítame preguntarle algo, ¿ha nacido de nuevo? Usted dirá, sí, lo he hecho. ¿Está guardando sus mandamientos? Bueno, dirá usted, no, no creo que estoy guardando sus mandamientos. Si es así, Juan dice, no, Adrián, Juan dice, es un mentiroso. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Adrián, ¿está diciéndome que debo ser perfecto para poder ir al cielo? No, si demandara perfección nadie pudiera ir porque no tenemos perfección. ¿Qué quiere decir entonces con el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso? Todo redunda en la palabra guardar. Bien, ¿y qué significa guardar? Primero significa guardar, como usted guarda un tesoro. Cuando usted le pide a alguien que le guarde algo, usted le dice, guarda esto por favor. Así que cuando usted atesora los mandamientos de Dios, los mandamientos del Señor Jesucristo, cuando ellos son preciados para usted, cuando usted guarda sus mandamientos, usted otorga valor a esos mandamientos. Entonces podrá decir, tal vez, conozco al Señor, o sí, en verdad conozco al Señor. También la palabra guardar es un término usado por los marinos en tiempos antiguos. Ellos no tenían posición global satelital como ahora, sino que se guiaban por las estrellas. Y un marinero por la noche miraba las estrellas y navegaba siguiendo las estrellas. Ellos le llamaban guardar las estrellas. Guardar las estrellas. Es decir, que establecía su curso guardando las estrellas. Por consiguiente, usted como creyente debe establecer su curso en la vida guardando los mandamientos. Usted los atesora y navega por medio de ellos. Eso no significa que usted nunca se desviará de su curso. No significa que en un descuido usted no vaya a quitar los ojos de las estrellas. Pero permítame decirle, amigo, que si usted no tiene el deseo de vivir mediante la palabra de Dios, si usted puede pecar a la ligera, sin remordimiento, sin ninguna compulsión o convicción, y continuar su camino feliz, haciendo a un lado los mandamientos de Dios, usted necesita ser salvo. Yo no dije eso. El apóstol Juan lo dijo. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es qué? Mentiroso. La única forma en la que usted puede guardar los mandamientos es conociéndole. Mas si le conoce, si lo tiene en su corazón, si le ha conocido, tiempo perfecto, usted estará guardando sus mandamientos tiempo presente. Usted navegará por las estrellas de Dios. Atesorará la palabra de Dios. Pregúntese lo siguiente. Honesta y sinceramente. Tiene en su corazón, ahora mismo, el deseo de vivir obedeciendo la palabra de Dios. Si no, ponga un gran signo de interrogación sobre eso que llama salvación. El que dice, eso dice Juan, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Así que, ¿cuál es el primer rasgo de alguien nacido de nuevo? Está aquí, amigo. Un creyente verdadero se somete al señorío de Cristo. Guarda su palabra. Cristo dice, esto es lo que deseo que hagas. Y si Jesucristo no es señor de su vida, entonces, entonces no va camino al cielo. Mira, esto no es legalismo, esto es amor. ¿Sabe por qué guardo los mandamientos de Jesús? Porque le amo. Permítame darle algunos versículos. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 15, si me amas, guardad mis mandamientos. Él dice en Juan 14, versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Verá, si usted no guarda los mandamientos del Señor, usted en realidad no lo ama, y si no le ama, usted no es salvo. Yo no guardo los mandamientos para poder ser salvo. Continuemos con la segunda marca del nacido de nuevo. Primero, una persona nacida de nuevo se somete al señorío de Cristo. Guarda su palabra. Jesús preguntó, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Número dos, un creyente genuino no solamente se somete al señorío de Jesús, sino que busca el estilo de vida de Jesús. Observe el versículo cinco. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Aquí no está hablando acerca de su señorío, sino de su estilo de vida. Verá, usted se somete a su señorío y busca imitarle. Usted debe andar como Jesús anduvo. Ahora, amigos, si ser salvo no le hace como Jesús, es decir, si lo que usted llama ser salvo no lo hace como Jesús, usted no es salvo. Ser salvo le hace como Jesús, le hace andar como Jesús anduvo. Leamos en el versículo seis, la clave es, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Ahora, subraya esa frase, así como él anduvo. Es decir, mi vida debe ser como fue su vida. Por favor, busque 1 Juan 4, 17, la última parte dice, como él es, así somos nosotros en este mundo. Tal como él, como él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Cómo era el estilo de vida del Señor Jesucristo? ¿Cómo voy a andar de la manera que él anduvo? Bueno, su estilo de vida era una vida de honestidad. Primera de Juan 1, versículo 7. Notará la frase, como él. Pero si andamos en la luz como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Bien, ¿qué significa andar en la luz? Significa ser honesto. Busque otra vez capítulo 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Cuál es el estilo de vida de Jesús? Es una vida de honestidad. Soy honesto con Dios, conmigo mismo y con usted. Si su vida está edificada sobre la deshonestidad, usted no está caminando como Jesús anduvo. Y no anda en la luz. Y si usted no está en la luz, no tiene derecho de llamarse a sí mismo hijo de Dios. No sólo una vida de honestidad, sino una vida de pureza. Miren, Primera de Juan 3, versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. No pase por alto la frase que deseo enfatizar en estos pasajes. Como él es, como él es, así somos nosotros. Primera de Juan 4, versículo 17. Debemos andar como él anduvo. Mi vida debe tener el estilo de vida de Jesús. Su vida fue una vida de honestidad. Su vida fue una vida de pureza. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Puede imaginarse a Jesús encendiendo la televisión y mirando las cosas que las personas ven hoy en día en los programas de Por Cable. Toda la suciedad que se transmite ahí y la gente lo disfruta y deja que sus niños lo vean. ¿Sabe lo que me da ganas de decir a esta gente? Oiga, apaguen eso. Sálvense. Es decir, no vean esa inmundicia. ¿Vería usted ese programa si Jesús estuviera sentado con usted viendo televisión en la sala de su casa? Escuche. La vida de Jesús fue una vida de honestidad. Él caminó en la luz. Jesús tuvo una vida de pureza. La Biblia dice, así como él es puro. Y su vida fue una vida de justicia. Por favor, leamos ahora en primera de Juan capítulo 3, versículo 7, hijitos. Nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él. Aquí está otra vez. Como él es justo. Verá, Jesús es honesto. Jesús es puro. Jesús es justo. ¿Y qué es la justicia? La justicia no es sencillamente abstenerse de hacer aquello que es malo. Se dice del Señor Jesucristo que él anduvo haciendo bienes. Dirá, pastor, ¿cómo puedo yo tener el estilo de vida de Jesús? Al someterme al Señorío de Jesús, ¿cómo busco su estilo de vida? Bien, la clave está en el versículo 6. Por favor, ve el versículo 6. Menciona la palabra permanecer. Lo ve. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Jesús fue un maestro excepcional. La mayoría no tenemos muy claro lo que es permanecer. Decimos, bueno, pastor, ¿qué significa permanecer? Bien, algo acerca de Jesús es esto. Era tan fácil entenderle si usted lo escuchaba. Él tomaba esas frases y términos difíciles y los hacía simples de entender. Y él dice en Juan capítulo 15. Estamos en primera de Juan, pero vamos al evangelio de Juan capítulo 15. Jesús nos habla allí acerca de permanecer. Él dice que es como la vid y los pámpanos. Él dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora entendemos lo que significa permanecer. Es poseer una relación con Jesucristo. De la misma forma que una rama la tiene con el tallo principal de la vid. Si voy a andar y vivir el estilo de vida de Jesús, ¿cómo permanezco en él? Bien, imagínense que usted es una rama o pámpano y que Jesús es como la vid. Primeramente, la vida de una rama es una vida de dependencia. Esta depende de la vid completa y totalmente. No puede hacer nada por sí mismo. Todo lo que necesita está en la vid. Así que el pámpano se adhiere a la vid. Crece de la vid y recibe todo lo que necesita de esta. En tiempos de verano, si necesita humedad, la vid se la provee. En el otoño, cuando es la temporada de las uvas, o en la primavera, cuando es tiempo de empezar a producir las uvas, la ramita, la ramita no se preocupa de cuántas uvas, qué tamaño, qué color o cuán dulces. Eso no es asunto del pámpano. Todo lo que hace es permanecer en la vid. Verá, el pámpano o rama no produce las uvas. El pámpano solamente las lleva, las carga. Y lo que el pámpano, lo que el pámpano hace es ceder todos los aspectos de su vida a la vid. Es una vida de dependencia, una vida de entrega, solamente recibe de la vid. La gente no podía entender la vida de Jesús. Le preguntaban a Jesús, ¿cómo haces estas cosas? ¿Cómo haces estas obras? Jesús vino como hombre para vivir ante nosotros como tal, dándonos el ejemplo de permanencia. Verá, Jesús dijo, yo no hago esto, el Padre es quien lo hace. Lo que el Padre dice, yo lo digo. Lo que veo hacer al Padre, igualmente lo hago. Jesús permanece en el Padre, y usted ve la vida de Dios reproducida en Jesús, hecho hombre en la tierra. Un hombre escribió una novela llamada En sus pasos, y el tema de esta novela es acerca de unas personas de un pueblo que deciden hacerse esta pregunta cada vez que iban a hacer algún curso de acción. ¿Qué haría Jesús? Dicha novela ha vuelto a ser popular, y muchos usan un brazalete que tienen las iniciales W, W, J, D. Estas en español significan, ¿qué haría Jesús? Jesús, entonces la gente se pregunta en cada situación qué haría Jesús, y pienso que es maravilloso. Mas permítame darle una pequeña advertencia y ayudarle un poco al hablar del estilo de vida del Señor Jesucristo. Primero, cuando usted se pregunta lo que haría Jesús en determinada situación, esto asume que usted ya sabe lo que haría Jesús, pero Jesús le sorprenderá. De hecho, Jesús hará a menudo lo que usted no piensa que le haría. Usted no puede poner a Jesús en un formato y simplemente pasarlo por el colador de su racionalismo. Por ello, cuando pregunta lo que haría Jesús, presume lo que usted sabe que le haría, y quizás no lo sabe. Dos. Eso también presume que si usted supiera lo que Jesús haría, usted puede hacerlo. Piensa que puede hacerlo. Todo lo que tiene que hacer es saber lo que Jesús haría. Suponga que tomo un bate en mis manos, y puedo ver una pelota de béisbol venir a mí a 100 millas por hora, y me pregunto, ¿qué haría Sammy Sosa? ¿Qué tiene eso que ver? Es decir, incluso si supiera lo que Sammy Sosa haría, ¿piensa que yo puedo hacerlo? No. Bien. La tercera cosa. Nosotros nos preguntamos, ¿qué haría Jesús si Él estuviera aquí? Amigo, Él está aquí. Él está vivo en nosotros. Y necesitamos permitir al Jesús que esté en nosotros, que sea Jesús. Él es quien sabe lo que haría, y es el que puede hacerlo. Vivir la vida cristiana es una vida de dependencia sobrenatural en el Señor Jesucristo. Existe solo una persona que ha vivido la vida cristiana, y su nombre es Jesús. Y si Él vive en usted, será Él en usted viviendo la vida cristiana. Verá, usted anda como Él anduvo, porque usted permanece en Él, versículo 6. Bien, la tercera marca de nacimiento del creyente, ¿me está entendiendo? La primera es que usted se somete a su señorío. La segunda, que busca su estilo de vida. La tercera es que usted demuestra su amor. Usted demuestra su amor. Por favor, mire de nuevo el versículo 9. El que dice que está en la luz, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Esa es la tercera marca del creyente. Simplemente comparta su amor. Ahora note, que Él dice que este amor es, verá, nuevo y antiguo. Pero, ¿cómo puede ser nuevo y antiguo? Bien, es antiguo, porque Jesús dijo que el amor es el primer y gran mandamiento. Este viene desde el Antiguo Testamento. Más, ¿por qué es nuevo? Le diré por qué es nuevo. Porque Jesús enseñó en Juan capítulo 13, verso 34, un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros, como yo os he amado. ¿Sabe usted lo que Jesús estuvo haciendo cuando dijo esto? Él había estado lavando los pies de sus discípulos. Ellos habían entrado en el aposento alto, y yo he estado allí en Israel. Y allí, en dicho aposento alto, los discípulos estaban sentados a la mesa. Y Jesús se quitó su manto, se puso una toalla alrededor de su cintura, quitó las sandalias de sus pies sudados y malolientes de los discípulos, y Jesús lavó los pies de sus discípulos. Y entonces Jesús dijo, Jesús mandó, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Amigos, ¿sabe quién estaba en ese aposento? Piensa que eran encantadores. ¿Cree usted que el bocón de Pedro era agradable? Casi lo único para lo que Pedro abrió su boca era para decir algo de más. Pedro era un jactancioso, ordinario, arrogante. ¿Quién más estaba allí? Jacobo y Juan. ¿Sabe cómo se les llamaba a los hijos del trueno? Tenían un temperamento explosivo. Ellos entraron en Samaria y dijeron, Señor, calcinemos a estos samaritanos. Un poco de brazas celestiales les harán bien. Haz descender fuego del cielo. Esos eran Jacobo y Juan. ¿Quién más estaba en el aposento? Simón, llamado Celote. Era un derechista. Este hombre no conocía nada, sino solamente odio por los romanos antes que Jesús cambiara su vida. ¿Quién más estaba en el aposento? Andrés estaba allí. Andrés era callado y sensible. ¿Quién más estaba allí? Felipe estaba allí. Él estaba analizando. ¿Quién más estaba? El cínico de Tomás estaba allí. Y Jesús los amó. Permítame decirle algo. Él no nos ama porque somos encantadores. Él simplemente nos ama. Mire a su alrededor. Piensa que todos somos tan adorables. Usted está sentado entre dos personas. Dicen que sólo una de cada tres personas es bonita o atractiva. Si ellos no son los apuestos, entonces usted lo es. Escuche, 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 ¿cómo sé que yo le conozco si yo digo que le amo, que le conozco y no amo a mi hermano, sino que lo aborrezco? Él dice que soy mentiroso. La verdad no está en mí. ¿Cuáles son las marcas de nacimiento del creyente? Nos sometemos a su señorío. Buscamos su estilo de vida. Compartimos su amor. Amigo, deseo hacerle una pregunta de mi corazón a su corazón, tan sinceramente como puedo hacerlo. ¿Es usted salvo? No le pregunto si es católico, bautista, metodista o de otra denominación. Lo que digo es que usted necesita saber, sin lugar a dudas, que se ha arrepentido de sus pecados y recibido a Cristo como su salvador personal. Le imploro, le imploro que lo haga ahora. Ore así, señor Jesús. Entre en mi corazón. Perdona mis pecados. Sálvame, señor Jesús. Ore de corazón. Ore con fe. Y él le salvará. Y si usted oró, escríbame y hágamelo saber. Y le enviaré literatura que le ayudará a iniciar su vida cristiana. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esta es la pregunta que el folleto, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? le contestará. Porque hoy se nos ha definido como una generación de hombres extraviados en una era de misiles teledirigidos. Somos criaturas inteligentes que hemos perdido nuestro camino en la oscuridad. Mas Dios nos promete su guía. El Salmo 32.8 nos promete. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Reciba gratuitamente el folleto, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Escríbanos a El Amor que Vale, Vox 38400, Memphis Tennessee 38183, Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros hoy. La próxima semana en El Amor que Vale, el pastor Adrián Rogers traerá otro mensaje de la poderosa palabra de Dios. Acompáñenos nuevamente e invite a un amigo a disfrutar con usted del programa a esta misma hora. Descubramos juntos el amor de Dios en Cristo. El Amor que Vale. El mensaje de hoy está disponible en casetes de audio y video. Pregunte por la cinta 2103. Haga su pedido dentro de los Estados Unidos por solo 6 dólares la cinta de audio y 20 dólares el casete de video. El público internacional puede adquirir la cinta de audio por 6 dólares y el video por 22 dólares. Nuestros precios incluyen el costo del envío. Sírvase remitir su cheque o money order por correo a El Amor que Vale, Vox 38400, Memphis Tennessee 38183, Estados Unidos. Para solicitar su catálogo u ordenar con tarjeta de crédito dentro de los Estados Unidos, llámenos al 1-800-647-9400. Se le atenderá en español las 24 horas del día. O puede hacer su pedido a través de nuestra página de internet www.elamorquevale.org. No olvide indicar el número de la cinta 2103. Especifique si desea el programa en inglés o en español. Y por favor, díganos en cuál canal nos está viendo. Permítanos cuatro semanas para su entrega. ¿Está usted disfrutando su vida? Jesús dijo que Él vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. ¿Está usted viviendo esa vida abundante? Ahora, lo que deseo hacer hoy es que se examine a sí mismo. Que indague en su corazón y en su vida para ver si hay algo que está impidiendo tener la comunión más dulce sobre la tierra. Ahora, lo más seguro es que sea pecado. Son altas secretas que causan terremotos morales. Y vamos a estar hablando hoy de las altas secretas, cosas que escondemos, cosas que enmascaramos, cosas que nos mantienen alejados de la comunión con Dios. Existe algo que le impide tener dicha vida abundante de gozo inefable, que es el resultado de la comunión con Dios y otros creyentes. Y si desea conocer la comunión más dulce sobre la tierra, entonces le invitamos a acompañar al pastor Adrián Rogers en su estudio revelador de la primera epístola de Juan. 11 mensajes que le ayudarán a descubrir que la comunión es la clave para conocer el abundante gozo que debería ser suyo como creyente. Dentro de los Estados Unidos, por solo 36 dólares. Y nuestro público internacional puede obtenerla por solo 40 dólares. Estos precios incluyen el envío. Remita su cheque o money order en dólares por correo a El Amor que Vale, Vox 38400, Memphis Tennessee 38183, Estados Unidos. Para solicitar su catálogo o ordenar con tarjeta de crédito dentro de los Estados Unidos, llámenos al 1-800-647-9400. Nuestras operadoras le atenderán en español las 24 horas del día. O haga su pedido a través de nuestra página en la internet www.elamorquevale.org. Por favor especifique si lo desea en inglés o en español y permítanos cuatro semanas para su entrega. Gracias. 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 Gracias.